Hola, hola, muy buenos días, soy Marcela Caicedo y ya estamos desde el zoológico de Quito en Guayabamba. Desde aquí les vamos a contar la incansable labor que hacen para preservar la vida animal en el país. Bienvenidos y bienvenidas a todos, especialmente este programa está dedicado para aquellos que se quedan en casa, porque nosotros llevamos el zoológico a tu casa y vamos a tener sorpresas y novedades en esta hermosa mañana de sábado. Y por supuesto tengo a mi lado al director del zoológico, a Martín Bustamante, que ya va a saludar. Martín, qué gusto compartir contigo este programa. Hola. Marce, buen día, en efecto, bienvenida, mucho gusto. Es un placer estar aquí desde el zoológico de Quito en Guayabamba, devolviéndoles la visita. Normalmente ustedes nos acompañaron siempre desde acá, hoy nosotros vamos hasta sus casas. Por favor, quédense ahí. Este espacio lo hemos pensado para compartir con la familia. Es un espacio que, bueno, ahora tenemos un avión que nos hace un poco de ruido. Son los vuelos humanitarios que van saliendo, pero son parte del trabajo, parte de lo que hacemos. Queremos compartir con ustedes, compartir con la familia, la familia que se queda en casa, la familia que se cuida, la familia responsable, la familia que cuida la sociedad, estos mensajes de cuidado animal y de cuidarnos como sociedad. Bienvenidas, bienvenidos. Bueno, hoy vamos a curiosear, queridos amigos y amigas que nos están siguiendo a través de las redes sociales, de la vida de los animales, especialmente de sus cuidadores. Pero para nosotros es importante saber qué es lo que ustedes piensan a través de sus mensajes, por supuesto, a través de los canales digitales, arroba, son, ión, bajo, huillo, y por supuesto, en las redes del municipio de Quito. Así que escríbanos porque para nosotros es importantísimo que este mensaje llegue a más personas, Martín. Sí, efectivamente. Para nosotros es muy importante que la gente siga, que la gente se nos une, que se nos unan y que compartamos estas experiencias del cuidado animal, que podamos llegar hacia ustedes con una nueva propuesta de simpatía, de empatía por la vida animal, de respeto, de cuidado, que nos caractericemos por ser una sociedad mejor. Tengamos valores, desarrollemos nuevos valores, cuidado animal. Eso es lo que proponemos. Síganos en redes, estamos en Instagram, en Facebook y en Twitter, a través de estos canales, nuestros contenidos y nuestra propuesta educativa. El Zoológico de Quito sigue trabajando por la fauna silvestre. Es por eso que en estos momentos tu aporte es importante. Los animales te necesitan. Visita www.quitosoo.org y dale clic a la pestaña Donaciones. Conoce en pantalla los números de cuenta de nuestra organización. Todas las vidas importan. Solidarízate. Bueno, ahora les vamos a contar algo sobre el jaguar. Para quienes no saben mucho del jaguar, aquí por supuesto les vamos a dar detalles de lo que es este animalito que también vive en el Zoológico de Guayabamba. ¿Sabías que el jaguar es el felino más grande de América? Y en el tercero más grande del mundo, las manchas en su piel ayudan que pase desapercibido en el bosque y también por sus presas. Martín, cuéntanos un poquito de eso porque más adelante tenemos unos detalles sobre el jaguar. Sí, efectivamente el jaguar es este felino misterioso, este felino nocturno, este cazador sigiloso que se esconde en el bosque a pesar de su color amarillo. Sus manchas negras son las que le ayudan a pasar desapercibido. Esas manchas negras no dejan que los otros animales lo detecten. Ahí es cuando él, con silencio y mucho sigilo, caza. El jaguar es el gran cazador de los bosques tropicales de toda América. Súper importante que cuidemos de su presencia y que garanticemos que los bosques tengan jaguar. Bueno, conozcamos más sobre el jaguar y tenemos a Paulina, que es la gestora educativa del Zoológico. Hola Pau, cuéntanos más sobre esto. Un animal místico considerado sagrado desde México hasta Argentina. Toda Sudamérica es un animal que se considera sagrado. Estamos hablando del jaguar, también se le conoce como aruta. Este mamífero es un felino muy especial. Es un cazador muy ágil y sigiloso. Puede cazar tanto en el suelo, en los árboles, como bucear y cazar dentro del agua. De sus presas favoritas están los caimanes, los monos, zainos. Puede cazar tapires, presas muy grandes o presas pequeñas, porque incluso puede cazar aves. El jaguar que vive en el zoológico es una hembra, se llama tiara. Ella nació en cautiverio en la provincia de Morona, Santiago, en un zoológico que se llama los jaguares. Como nació en cautiverio, ella perdió desde muy pequeña la habilidad de cazar y de tener sus instintos que tendría en vida silvestre. Por eso ella no puede ser liberada de naturaleza actualmente. Ella vive aquí en el zoológico. Actualmente estamos justamente presenciando un enriquecimiento ambiental. Les voy a mostrar un poco. Los jaguares son considerados seres sagrados. Los indígenas guaraníes de la Amazonía de Brasil dicen que los jaguares tienen cientos de ojos en su cuerpo, los cuales están observando todo el tiempo. Los seres humanos deben comportarse como guerreros honorables toda su vida, porque al menor descuido el jaguar que vigila los alcanzará. En cambio, los indígenas de la Amazonía ecuatoriana toman ayahuasca para comunicarse con los jefes de las tribus jaguares y así pedirle que proteja a la comunidad. Es por eso que decimos que el jaguar es visto como un animal sagrado. Cosas muy impresionantes sobre el jaguar. Aquí puedes conocer muy de cerca a este animalito. Recuerda que hemos abierto un sistema de preventa de entradas para que cuando todo esto pase, este sea uno de los lugares donde podamos reencontrarnos. Con tu entrada salvas vidas de un animalito. Solidarízate. Conoce más en www.quitosoo.org. Efectivamente, Marcem. Este es un zoológico en el que contamos con un jaguar. Es una jaguar hembra. Ella viene de la provincia de Morona, Santiago, de un centro de rescate que también hace un trabajo de cuidado animal. Ellos no tenían espacio suficiente ya para Tiara, la jaguar que está aquí ahora con nosotros. Cuando vengas, cuando visites el zoológico, cuando podamos retomar el contacto y podamos visitar áreas de recreación, ven al zoológico, por favor. Haz silencio para que no le asustes. Bueno, los animales siempre, siempre tienen algo que enseñarnos. Hay que quitar ese mito de que los animales están encerrados en el zoológico. Los mapaches, monos, arañas y cóndores te ayudarán a recordar tres cosas. Escucha con atención. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y más de quince veces me lavo las manos. Me lavo las manos constantemente todo el día. Así como nosotros, los mapaches, lavamos nuestras manos y alimentos. Tú haz lo mismo por largo tiempo. Disfruta como yo de lavar repetidamente tus manos y alimentos. Sé como nosotros, los mapaches. Lava tus manos muchas, muchas veces en el día. El mapache es un mamífero carnívoro. En lenguaje náhuatl, estos animales son denominados como el que tiene manos. El mapache puede enseñarnos justamente eso, cómo lavar nuestras manos. Ellos se alimentan siempre en el agua y cuando encuentran comida, la lavan. Lavan también sus manos. Sigamos, el ejemplo del mapache. Nos lavamos las manos una y otra vez. Nos demoramos todo lo que haya que demorarse para asegurarnos que estemos limpios. Para asegurarnos que no haya contagio. El mapache tiene algo que decirnos. Aprendamos de los animales. El uso de la mascarilla es un accesorio que a nosotros nos va a dar mucha seguridad. Recuerda, nos protegemos. Evitamos contagiarnos y evitamos contagiar a otros. Los primates, por ejemplo, tienen en sus caras manchas de color que nos hacen ver como que usaran mascarilla. Imítalos, remédalos, primates y usa tu mascarilla. La mascarilla va a cuidarte, la mascarilla va a cuidarnos. Seamos como los animales, cuidémonos entre nosotros. Un pichón de cóndor es un ave de gran tamaño. Cuando tiene unos 6 meses, más o menos alcanza unos 2 metros de longitud. Lo que alcanza entre mis manos, justamente. Cuando visites el zoológico o cuando te muevas en otros espacios, procura tener la distancia que mantiene un cóndor con sus alas abiertas. La distancia nos va a cuidar. La distancia nos va a proteger. Marce, por favor. Queridos amigos y amigas que nos están viendo en este momento, gracias por estar, gracias por dejar sus mensajes. Pero hay que romper un mito. El zoológico no es un lugar de encierro para los animales. Se ha convertido en un verdadero refugio de vida silvestre que alberga animales que fueron víctimas de tráfico ilegal, mascotización y cacería. Desde su llegada, que al zoológico, por supuesto, han recibido toda la atención necesaria para que vivan muy bien con alimentación y sobre base de nutrientes. A propósito de eso, vamos a desarrollar una entrevista muy interesante, por supuesto, a Martín Bustamante. ¿Quién más? El director del zoológico, Martín. Vamos a hablar de varias cosas, sobre todo esto de que esto es un encierro para los animales. La gente piensa que el zoológico los tienen enjaulados, los tienen maltratados. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Sí, Marce, efectivamente. Creo que es importante que la gente sepa que nuestro zoológico, nuestro zoológico quiteño, se dedica al rescate. Los animales que ustedes encuentran acá no son animales que los hemos sacado del bosque. Son animales que han llegado acá por crueldad animal, por maltrato, por tráfico de vías silvestres. Son animales que los han entregado hasta nosotros las autoridades ambientales. Aquí les brindamos una nueva opción. Es súper importante que la gente sepa que en nuestro país y en nuestra ciudad especialmente, hacemos una tarea de rescate. El cuidado animal es una actividad que requiere mucho conocimiento y mucha formación. Y ustedes van a poder ver y conocer de cerca los detalles del oficio, los detalles del cuidado animal. Es súper importante que ustedes sepan también que un zoológico debe trabajar por ser cada día mejor. Un zoológico debe ser una institución que haga algo por la ciudad, que haga algo por la naturaleza y que haga algo por los animales. Eso es lo que buscamos nosotros aquí desde el Zoológico de Quito. Ser una institución que contribuye, que colabora y que construye. Martín, para alguien como yo, que es animalista, que ama los animales, quiero que le cuentes a la gente dónde está el zoológico de Quito en Guayabamba. Porque muchos dicen, sí, existe el zoológico, pero qué hace, dónde está, qué servicios brinda este lugar. Sí, Martín, efectivamente. El zoológico de Quito está ubicado en la parroquia de Guayabamba. Estamos al norte, ¿no es cierto? Nosotros somos uno de los actores importantes aquí y tenemos una relación importante con nuestra comunidad. ¿Cuáles son los servicios que nosotros brindamos? Lo más importante que podemos resaltar es el rescate de la vida animal, el rescate de la vida silvestre, de la fauna ecuatoriana. Esta fauna que está en peligro, osos, cóndores, por ejemplo, son rescatados y son cuidados en nuestros paramos también por nosotros. No solo hacemos un trabajo aquí, sino también fuera del zoológico. Qué importante decirle a la gente, gracias por vernos, gracias por escribirnos, gracias por entrar a la página del Zoológico y aportar. Y por supuesto, decirles que sin su aporte, el zoológico no puede subsistir. Y en estos momentos de pandemia tan complicada, no solo para la humanidad, sino para los animalitos que la están pasando mal, vamos a hacer la invitación con Martín para que la gente apoye. Sí, efectivamente. Nosotros llamamos, convocamos a la ciudadanía a tener estas muestras de solidaridad. Es una solidaridad que se escribe con Z y con doble O. La solidaridad nosotros la pedimos para poder mantener la operación del zoológico, el funcionamiento, el rescate de la vida animal. Rescates como los que ustedes van a conocer ahora, más adelante, lo que hemos venido haciendo en estos días. Sus contribuciones a las cuentas bancarias de la institución, las cuentas oficiales, por supuesto, a través también de la compra anticipada de entradas. Compren su entrada hoy y nos visitan después, cuando podamos reencontrarnos, cuando podamos juntarnos nuevamente. Hay una clínica veterinaria aquí en el zoológico. Queremos conocer todas las funciones que realiza para que la gente también pueda ayudarnos a que esto se mantenga. Sí, efectivamente. El zoológico cuenta con una clínica veterinaria que está orientada al rescate, a la salud y a las emergencias de la vida silvestre. Nuestra clínica, por supuesto, se encarga de los animales que están aquí en el zoológico, pero también de los animales que se requiere por parte de las autoridades ambientales. Animales que vienen de las áreas protegidas, animales que han sufrido disparos. La clínica veterinaria es la parte más importante de nuestro trabajo. Ahí, los biólogos, biólogas, veterinarias y bueno, el equipo completo de cuidado animal se dedica a buscar las mejores condiciones para la salud de cada uno de los animales que vive aquí y que llega por estas situaciones de tráfico, de maltrato y de crueldad animal. ¿Cómo es un zoológico moderno, Martín? ¿Y qué ha hecho el zoológico de Quito para mejorar? Sí, efectivamente, para nosotros es súper importante ser una institución que cumple un rol en la sociedad. Un zoológico moderno es un zoológico que funciona no sólo para cuidar a los animales, sino también para educar, para sensibilizar. Un zoológico moderno tiene que cambiar la actitud de la gente hacia la vida silvestre. Un zoológico moderno también tiene que llevar a cabo acciones en los páramos y en los bosques para garantizar que eso suceda. Nosotros cuidamos, por ejemplo, a los cóndores en las montañas, investigamos a los osos en los bosques nublados y hacemos trabajo de rescate con animales como las ranas marsupiales que viven en Quito. ¿Qué importante es que un zoológico tenga una acreditación internacional? Ojo con esta pregunta. Es súper importante y súper necesario. La acreditación internacional a nosotros nos permite tener la mirada, no sólo de la gente aquí en Ecuador, sino también de la comunidad internacional. Para que todo el mundo sepa qué es lo que aquí sucede y también para que nos exijan qué hacer, para que nos exijan cómo ser mejores. Para nosotros es importante ser parte de una comunidad internacional, de una comunidad que se preocupa por los animales. La acreditación internacional de alguna manera lo que hace es tratar de empujarnos a ser mejores y realmente nos gusta, nos sentimos identificados con eso. Vamos a insistir en que ustedes, después de que pase toda esta emergencia, visiten el zoológico de Guayabamba, porque por supuesto comen riquísimo en el sector, ya sabemos que hay variedad de comida, pero sobre todo venir a visitar el zoológico, apoyar a los animalitos, donar, siempre va a ser importante. Ojo, si ustedes conocen de alguien vecino, conocido, que tiene animales que no tienen que estar en cautiverio, ¿qué es lo que tienen que hacer, Martín? Sí, deben saber todos que tener un animal silvestre, ya sea una tortuga, una lora, un mono, una serpiente, es un delito. Esos son delitos contra la vida silvestre. Deben saber que pueden denunciar y estas denuncias las pueden hacer al 1-800-DELITO o también al 9-1-1. La Policía Nacional tiene una unidad especializada para la protección del ambiente. Si es que la vecina, el vecino o alguien en el barrio tiene una lora, ustedes pueden denunciarlo. Por favor, es un delito, denunciemos y seamos parte de la solución. Estos animales no tienen que estar como propiedad de personas. Y una cosa creo que es importante que recordemos a todas las familias que nos ven. La crisis que enfrentamos ahora nosotros, este gran problema global, tiene origen en cómo nosotros nos relacionamos de mala manera con la vida silvestre. Comernos los murciélagos en estos mercados en donde se han cultivado las enfermedades es parte de un problema grande. No lo repitamos, no lo volvamos a hacer. Bueno, qué gusto tener esta entrevista con Martín para conocer novedades del zoológico, los animalitos, los cuidadores, bueno, todo. Pero recuerda que nosotros queremos que tú aportes, entrando a las cuentas oficiales, gracias por seguirnos en las redes sociales, por supuesto, dejen su aporte, los animales lo van a agradecer. Y bueno, en nuestro segmento Zoonoticias, les contaremos las últimas novedades de los animales que han llegado al zoológico. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a las Zoonoticias. Mi nombre es Paulina Sevilla. Y yo soy Andrés Sonríos. Les invitamos a conocer las noticias más relevantes del zoológico. ¿Alguna vez han visto un cuchucho? Es un mamífero muy especial. La historia que veremos a continuación es una triste realidad que queremos que conozcan y nos ayuden a que no se vuelva a repetir. El día 12 de febrero del presente año llega al zoológico un cuchucho rescatado por la policía del medio ambiente, quienes a través de una denuncia al 911 son informados que una persona tiene en su propiedad a un oso hormiguero junto a unos perros. Al llegar al lugar ubicado en una zona rural de Ibarra, se dan cuenta los policías de que no se trata de un oso hormiguero, sino de un cuchucho, y que se encuentra amarrado con un arnés de perro en muy mal estado y se observa rascándose con desesperación su pequeña espaldita. Es trasladado a la clínica veterinaria del zoológico, donde los médicos y las médicas determinan que su estado es bastante delicado. Llega decaído, presenta lesiones en todo el cuerpo, descamaciones en una lesión en todo el dorso que posiblemente se dio por una quemadura química. Lo que quiere decir es que le echaron en el lomo algún producto químico que le quemó su piel. Debido a eso, se rasca con desesperación, recibe los primeros auxilios y es puesto bajo un tratamiento para quemaduras. Actualmente, al animal se lo encuentra en mejor estado. Está más activo, se alimenta solo, los veterinarios le colocan una crema especial para quemaduras, vendajes en todo el lomo, y los médicos le crearon una camiseta especial con la finalidad de que no se rasque, y así evitar que este animalito se siga lastimando. Además, se le deben hacer curaciones cada tres días y todos los días se le cambia de camiseta. Esperemos que se recupere muy pronto. Recuerden que los animales silvestres no son mascotas. Estos casos se repiten mucho porque pensamos que es normal tener estos animales en casa, pero ellos necesitan vivir libres, en los bosques, selvas o montañas. Tú nos puedes ayudar. ¿Cómo? Pues muy fácil, denuncia siempre que sepas que alguien tiene un animal silvestre como mascota. Solo así, esto no volverá a repetirse. Tú eres parte del cambio. Ahora es tu turno. Cuéntanos si alguna vez he escuchado algún caso de mascotización. ¿Qué se ha hecho al respecto? ¿O qué crees que se debería hacer? Estaremos leyendo sus comentarios. Hasta la siguiente ZO Noticias. Somos Andrés Sonríos y Paulina Sevilla. Recuerden, el ZO va a tu casa. Estén pendientes de nuestros contenidos y de las noticias del ZO. Bueno, amigos y amigas, les quiero confesar algo. Extra cámaras, Martín, me haló las orejas porque yo pronuncié mal. Es cuchucho. Y claro, él nos va a contar de qué se trata para alguien como yo, como ustedes que no conocen de este animalito. Sí, efectivamente. El cuchucho es un animal de nuestros bosques, de nuestros bosques, sobre todo en las tierras bajas como en la costa de la Amazonía. También podemos encontrarlos en los bosques nublados del noroccidente de Quito, en nuestros bosques del subtrópico. El caso que nosotros vimos ha tomado ya un tiempo, ¿no es cierto? Nos ha llevado a una tarea difícil el cuidar a este animal, el ayudar a recuperarse. Pero vamos consiguiendo que nuestros objetivos se cumplan. El animal también se siente agradecido porque va desapareciendo el dolor, van desapareciendo sus heridas. Y podemos llevarlo a una situación en la que él está mejor. Esta es una situación común. Los animales llegan cansados, llegan deteriorados y llegan enfermos porque la gente se apropia de ellos y no los cuida. Deben saber ustedes que el tráfico de vidas silvestres es un negocio internacional que mueve muchos millones de dólares. Y también deben saber ustedes que en nuestro país al menos unos 3.500 animales son detectados en tráfico de vidas silvestres. Los lugares en donde esto es más común son provincias como Orellana, en la Amazonía, también sucumbíos. Y ciudades como Quito, como Pichincha, la provincia de Pichincha, son los lugares en donde más tráfico se registra, en donde más incautaciones de vidas silvestres. Queremos nosotros invitar a la ciudadanía a que no sea parte de este problema, a que cuidemos a los animales en sus bosques, en donde tienen que estar. Respetemos los ecosistemas y respetemos a los bosques llenos de fauna, a los bosques llenos de animales. Bueno, la gente está preguntando en redes sociales y después también me quedan algunas dudas sobre este animalito. ¿Qué come? ¿Dónde se encuentra? Tantas preguntas. ¿De qué se alimentan, por ejemplo? Sí, efectivamente. Bueno, los cuchuchos son animales que están siempre andando por el suelo. A veces se suben a los árboles, comen en general frutos e insectos, buscan, buscan, son osadores, como se llama técnicamente. Andan buscando con su hocico los animales que viven en el suelo. Se alimentan también, por supuesto, de muchas frutas. Los cuchuchos también suelen ser considerados como un animal solitario. En algunos lugares le llaman el anda solo. También le dicen coatí, si es que no quieren equivocarse, como se equivocó Marce. Entonces, los coatíes, ¿no es cierto? Bueno, ahí estamos conociendo más de la vida animal acá del zoológico que muchos no conocemos. Bueno, ahora vamos a cambiar de tema y vamos a felicitar a la comunidad. Estamos contentos con estas noticias porque un proceso de rescate que fue posible gracias a la comunidad, precisamente Martín, y su compromiso con el cuidado de esta especie. Ahora hablaremos sobre la realidad de los cóndores en el país. Este animalito tan emblemático para el Ecuador, su relación con el agua y los ecosistemas, historias de reproducción en los zoológicos y su peligro de extinción que tanto se habla. ¿Por qué cuidar de los cóndores? Sí, Martín, efectivamente es súper importante que sepamos nosotros que los cóndores no se le están pasando muy bien en nuestros páramos. Necesitamos reforzar las acciones de cuidado. Y eso es lo que nosotros vimos y conocimos desde la comunidad de Iguiñaro, en el Quinche, en donde la ciudadanía fue quien rescató, quien dio la alerta de un cóndor que había sido disparado. Quiero contarte también y quiero contarles a quienes nos ven en casa, desde casa, cuidándose. Quiero contarles que el cuidado del cóndor es súper importante porque nos ayuda a garantizar un montón de cosas. El cóndor es el guardián del páramo, el que asegura que el agua esté limpia. Y yo les voy a contar por qué sucede esto. Los cóndores son carroñeros, también los curiquingues, pero el cóndor es el carroñero más importante. Y él se come a los animales muertos. El cóndor es quien de alguna manera nos ayuda a limpiar. El cóndor tiene limpios los ecosistemas de donde viene el agua que nosotros tomamos. Entonces es súper importante que nosotros sepamos este tipo de información respecto a nuestros cóndores. Sí, y con esta emergencia sanitaria decirles que lastimosamente, Martín, lastimosamente, amigos que nos están viendo, se cazan cóndores, se daña el ecosistema. Y ya lo decía Martín, eso nos sirve muchísimo para el tema del agua, el ecosistema. El cóndor no solo es un emblema, es un animalito que nos ayuda a los seres humanos. Efectivamente, Marce, creo que es súper importante esto. No solamente está en nuestro escudo y no es un ave a la que vamos a contemplar desde lejos, es un ave a la que vamos a cuidar porque tiene una función en el ecosistema, nos ayuda a limpiar. Es el ave que limpia, es el ave que nos da ese páramo sano, ese páramo limpio. Quería contarte también, Marce, que las fotos que nosotros vemos ahora, que se están poniendo en pantalla, son gracias a la cortesía de nuestros amigos de la Fundación Cóndor Andino, quienes investigan a los cóndores de aquí en Quito. Ellos, gracias a un esfuerzo de la alcaldía, han podido trabajar investigando y conociendo cuántos cóndores nosotros tenemos acá y en dónde viven. ¿Cuántos hay acá en el Ecuador? Cuéntanos. Bueno, Marce y familias que están en casa, creo que es súper importante que ustedes sepan que el cóndor no se le está pasando bien. Son unos 150 cóndores los que quedan. Esos son los números que salieron del censo en el año 2018. Sin embargo, después de ese censo hubo envenenamientos, hubo cóndores que fueron muertos por disparos y perdigones. Entonces, el futuro del cóndor está comprometido. Necesitamos actuar pronto y necesitamos cuidarlo. Y quiero que sepas también, Marce, un aspecto que es muy importante, y es que Quito es el lugar en donde más cóndores viven en nuestro país. En la emergencia sanitaria se reportó un cóndor disparado. ¡Qué tristeza! ¿Por qué sucede esto? ¿Aacciones como estas pueden terminar con los cóndores en Ecuador? Es la gran pregunta. Conozcamos más del rescate de esta especie en el siguiente video. Ya empezamos a divisar que ya era un cóndor. Ya era un cóndor. Era un cóndor. Lo más extraño es que él nos vio y no voló. No voló ni nada, solo quedó estático. Por eso es que nosotros nos acercamos más bien a ayudar. No voló ni nada, solo quedó. No voló ni nada. No voló ni nada, solo quedó. la causa de lo que haya estado provocándole la afección. El caso de un cóndor víctima de disparos nos preocupa de sobremanera por el contexto nacional que se da por la situación de emergencia que enfrentamos. Se hace también difícil que podamos encontrar los mecanismos para atenderles. Sin embargo, también ratificamos nuestro compromiso como zoológico de Quito para el rescate de la vida silvestre, para el rescate y la ansiada recuperación de este animal. Es para nosotros una razón de ser existir en situaciones en las que se vulneran los animales y en situaciones de crisis como la que vivimos. Hay animales que se esconden y nuestros ojos han demorado mucho tiempo en descubrirlos. Recién hemos empezado a conocerlos. ¿Cómo se descubre un animal desconocido? Veamos el siguiente video. Hola, soy Gabriela Arevalo, educadora ambiental del zoológico de Quito. Queremos contarte mucho sobre los animalitos silvestres que viven aquí en el zoológico. Hoy te hemos preparado un video especial sobre los dolinguitos. En el 2013 fueron descubiertos aquí en el Ecuador por el biólogo Miguel Pinto. Lo curioso es que cuando fueron descubiertos nos dimos cuenta de que eran muy similares a los dolingos, pero en realidad estos se llaman vacialicios neblina. Los dolinguitos son carnívoros, pero esto no quiere decir que coman carne. De hecho, varios de los animales carnívoros se llaman así porque tienen dientes incisivos y caninos. Los dolinguitos comen frutas, semillas y algunas hierbas. Aquí en el zoológico tenemos dos dolinguitas. Ellas lamentablemente fueron víctimas de la mascotización. Llegaron una de ellas en el 2016 y la otra en el 2018. Como se sabe muy poco de esta especie, fue difícil determinar cuál era la dieta de estos dolinguitos. Nuestra zoo cuidadora Heidi se encargó de determinar qué comían y de darle todos los cuidados necesarios. Las dos dolingas viven en el recinto aquí en el zoo. Se llevan muy bien y esta socialización les ayuda a vivir sin ningún estrés dentro de nuestros espacios. Recuerda que ahora el zoo va a tu casa y a través de estos contenidos educativos puedes conocer todo lo que quieras sobre los animales silvestres. En los comentarios de este video, haznos tus preguntas. ¿Te has preguntado quién cuida a los animales? ¿Qué es lo que tienen que saber? ¿Qué se necesita para cuidar a los animales de un zoológico o un centro de rescate? Conozcan a los animales Alan García. No es como que es un trabajo para mí, en realidad sí es una pasión. En el camino, ya me topó, ya me llegó a hacerlo romántico ese llamado de los animales. Creo que ser un zoocuidador es ser un ser que siente empatía por seres vivos. Es impresionante el apoyo que tú das. Inclusive ese conocimiento que lo vas desarrollando en la práctica, qué útil que es para gente que esté estudiando todo el tiempo teoría, veterinarios, que están totalmente, totalmente esperando que los cuidadores den la pauta para iniciar procedimientos médicos. Entonces si un cuidador no te dice es ahora, no lo haces, porque el cuidador tiene tanta intuición en ese momento. Esto es una carrera que debe fortalecerse aquí en nuestro país y que se merece la importancia que se merece cualquier otra carrera que tenga que ver con el cuidado de la vida. Que lo hacemos por cariño a la fauna. Bueno, y ahí conocíamos algo de Alan García, este cuidador del zoológico, y lo tenemos aquí en vivo y en directo, este héroe del zoológico de Guayabamba. Vamos a conocer más, Alan, qué gusto tenerte aquí y felicitarte por el gran trabajo que haces con los animales. Hola, mucho gusto y un placer poder estar aquí compartiendo un poco de lo que hacemos dentro del zoológico nosotros como cuidadores. Y bueno, muy emocionado porque esta es una plataforma para conocer de mejor manera lo que nosotros como fundación hacemos. Cuando uno es niño en la escuela, en el colegio le preguntan qué quiere ser de grande, pero uno nunca dice quiero ser cuidador de zoológico. ¿Desde cuándo nace esta pasión por cuidar a los animales y por supuesto integrarte aquí en el zoológico de Guayabamba? Bueno, la verdad que yo soy de Guayabamba, prácticamente viví aquí desde mi infancia y siempre visité el zoológico. Es algo de lo que siempre me ha gustado hablar. Y bueno, nació esto hace ya cinco años como trabajo, pero en realidad esta pasión, este llamado de la naturaleza, por así decirlo, viene desde muy pequeño. Mi crianza fue, digamos que en lugares donde había bastantes animales y convivía mucho con el cuidado de animales de granja. Y el lugar donde yo vivía pues estaba cerca de un pequeño remanente de bosque y se podían escuchar aves, ver algunos animales. Entonces siempre estuve en contacto con este tipo de vida, digámoslo así. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es ser cuidador de zoológico? Bueno, primero es un trabajo muy comprometido, muy de cariño. Es fácil, la verdad, aunque no parezca es fácil. Nosotros hacemos muchos trabajos, tenemos una dinámica muy, muy, muy movida en el zoológico, pero prácticamente lo que se debería tener o lo que se debe tener como para, digamos, estar en el cuidado de los animales es mantener bastante la atención sobre ellos. Entonces algo que nosotros siempre mantenemos dentro del zoo es estar atentos viendo a los animalitos. Los profesores y los padres siempre tienen los mimados. ¿Cómo es su trabajo aquí? Debes tener algunos mimados. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, en realidad creo que en lo personal todo el zoológico para mí es del mimado. Pero en especial algún animal que digas me encanta ir a visitar al mono, al ave, no sé, debes tener a alguien en especial. Tú cuidas a todos, pero tu mimado es... En realidad mi mimada es Tiara. Con ella compartimos bastante cuando estamos dentro de las rutinas y por ahí digamos que mi pasión por lo que hago ahora como cuidador fueron las aves rapaces con las que yo empecé aquí en el zoológico a hacer manejo de aves rapaces. ¿Cómo se alimentan a estos animales? Vemos películas de terror que le vas a dar de comer al animal y te mueres, ¿no? Él ya es especialista. Cuéntanos cómo le das de comer a un animal del zoológico. Bueno, manejamos varios protocolos. Eso es creo lo principal y como primer punto aclarar que nosotros para todo tipo de trabajo que hacemos dentro de la fundación tenemos un protocolo. Pues mantenemos aquí digamos tres categorías de individuos que son el uno, dos y tres, que eso da énfasis en su peligrosidad como en que no haya peligrosidad. Entonces los de mayor prioridad o peligrosidad nosotros mantenemos unos cuartos de noche donde ellos ingresan y pues de ahí los podemos nosotros dotar de su alimentación, también de enriquecimientos y juguetes. Con estos no tenemos contacto. Con los que son primates, por ejemplo los venados, del tapir, con esos animalitos sí tenemos un poco de contacto. Inclusive aprovechamos del tiempo como para relacionarnos de una forma más compenetrada con ellos y así que nos vayan asimilando como cosas muy, muy positivas. Alan, en vista que nos ve tanta gente a través de esta producción, de este en vivo, ¿qué le puedes decir a la gente que hace daño a los animales, que los tiene en cautiverio, que no son necesariamente animales para tenerlos de mascotas? Tú has vivido una realidad dentro del zoológico, así que tu palabra vale. Bueno, creo que lo más importante para todas las personas que nos están viendo y nos sintonizan por medio de esta transmisión, es que mantengamos el respeto por los individuos, por cualquier tipo o cualquier especie, por más pequeño, por más grande que sea. Como zoocuidador para mí es bastante fuerte que nosotros al menos pasando un día recibamos un individuo aquí en el zoológico y esto más que un individuo representa toda una cadena de vida, de estabilidad en los ecosistemas que en realidad eso es muy, muy fuerte. Y bueno, yo como cuidador lo que puedo decirles es que nosotros debemos mantener una relación totalmente tranquila, totalmente de respeto con los animales, ya que en realidad ellos estuvieron antes que nosotros aquí, entonces nosotros tenemos que respetar su espacio y convivir y aprender a convivir con ellos. Bueno, les tengo una noticia súper linda que quiero compartir con todos los que nos están viendo, con todas también, por supuesto. Alan ganó una beca de intercambio para Alemania y esto es importantísimo. Mire, todo lo que uno hace bien en la vida, a los que hacen bien las cosas les va bien y uno de ellos es Alan. Quiero que me cuentes por qué aplicaste la beca y qué se siente poder cumplir este sueño y de tener esta oportunidad. Obviamente es un orgullo, primeramente, poder pertenecer a una institución como la Fundación Zoológica, ya que ha sido esta mi plataforma y, digamos, mi puente para entregarme al trabajo como cuidador y también el poder estar dentro de estas iniciativas que son como participar en estas becas. En realidad fue un trabajo bastante arduo por parte de la administración también del zoológico que me ha apoyado bastante, en base, claro, a todo lo que hemos venido trabajando dentro del zoológico. Y, bueno, es un orgullo, como les digo, poder realizar este pequeño paso dentro de mi carrera, ya que desde que yo empecé como cuidador lo que me propuse como una meta fue llegar a ser un profesional dentro del cuidado de fauna silvestre que, después de fuera de nuestro país, esto es un mundo aparte, es una vida que hacen los socuidadores. Y, bueno, me siento muy agradecido, primeramente, por la oportunidad de participar y después muy orgulloso por haberla ganado y ahora poner en alto el nombre de la Fundación y de nuestro país también. Qué lindo conocer estas historias, estas historias de gente que hace que los animales vivan una vida mejor y este es el caso de Alan. Te agradezco por esta entrevista, por supuesto, por darle a conocer a la gente que hace un cuidador de animales y el aplauso respectivo por esta labor. Así que, Alan, sigue adelante, sigue cumpliendo sueños y gracias también, gracias, dicen los animales. Sí, Marce, efectivamente, en el zoológico de Quito viven dos osos de anteojos, son dos machos. El uno es Pablo, que ya es un poquito viejo. Él vino del anterior zoológico de Quito en el Colegio Militar. Algunos de nuestra audiencia son muy jóvenes y no habrán podido visitarlo. Y el otro oso es Zuro. Zuro tiene una historia triste, pero esta es una historia que se repite. Es una historia que es constante, no solo para osos, sino también para monos, tigrillos. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Las madres cuando tienen hijos lactantes son disparadas, son abatidas y cuando ellas mueren los hijos son separados. Entonces la gente se queda con el cachorro, se queda con el osesno, como sucedió en el caso de Zuro, para mantenerlo como una mascota. Pero ya te puedes imaginar lo que significa tener un oso en casa. Cuando él empezó a crecer, la familia que lo cuidaba se dio cuenta que era un problema. Entonces reportaron a las autoridades del Ministerio del Ambiente quienes acudieron a rescatar a Zuro. Zuro desde ahí vino hasta el zoológico de Guayabamba. Zuro tiene ya unos 18 años, vino en el año 2002 hasta Quito y él es nativo originario de La Maná en la provincia de Cotopaxi en nuestro país. Bueno, esta es la historia de Zuro, Martín. Por supuesto, uno de los animales silvestres que no puede ser mascota, que no puede estar en casa. Y varios niños y niñas también les encantan los ositos. Y por lo general, amo los peluches. Y nos han hecho preguntas. Pero antes quiero preguntarte sobre cuántos años viven estos osos. Sí, Martín, bueno, es súper importante lo que tú dices. Los animales son hermosos, son bellos, ¿sí? Pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que adueñarnos. No son nuestros peluches. No son animales para que los tengamos en casa. Un oso de anteojos como Pablo o como Zuro pueden llegar a vivir hasta unos 30 años bajo cuidado de personas. Y esto es súper importante señalar. En los zoológicos y centros de rescate que nos dedicamos al cuidado animal, ellos alcanzan a ser un poco más viejos de lo que viven en la naturaleza porque no tienen depredadores y no tienen parásitos, por ejemplo, como los que les afectan en el medio silvestre. Ellos podrán llegar a sus 30 años si es que todo está bien en su salud. Queremos agradecer a toda la gente que se encuentra conectada en esta transmisión, en el apoyo a los animales, por supuesto, para que sigan las redes sociales del Zoológico de Guayabamba. Y quiero preguntarle también a Martín, ¿cómo es el cuidado especial de estos osos? ¿De qué se alimentan? Cuéntanos un poquito. Sí, Marce, es súper importante lo que tú dices. Nos hacen mucho esta pregunta. ¿Qué come cada animal? Y debes saber que Pablo tiene una dieta diferente a la de Zuro. Cada oso come algo diferente. Pero yo te puedo contar así como a manera de resumen que ellos se comen unos dos kilos. ¿Por qué el cóndor tiene el cuello pelazo? Hola, mi nombre es Julieta Lucena. ¿Cuántos años puede vivir el oso de anteojos y de qué se alimenta? Soy Nicolás. Quiero saber qué los búhos, ¿por qué están despiertos en la noche? Nicolás, gracias por tu pregunta. Sí, es súper chévere. ¿Por qué los búhos están despiertos en la noche? Bueno, debes saber que siempre, tanto en el día como en la noche, hay animales que están despiertos y que se mueven. Los búhos han decidido utilizar la noche para evitar competidores y aprovechar de esos ratones, por ejemplo, que andan en los bosques y que andan incluso en nuestras ciudades. Lechuzas y búhos son cazadores de ratones. Y debes saber también una cosa, Nicolás. Los búhos tienen una visión que es unas seis veces más aguda que la nuestra. Por eso salen en la noche y pueden ver a perfección. A una gran distancia, varios metros, incluso 100 metros, llegan a divisar un ratón y pues nada, se lo cazan y se lo comen. Yo les quiero contar algo más de los búhos que lo conversábamos con Martín antes de que empiece esta transmisión. Los búhos son animales de muy buena suerte, contrario a lo que a muchos dicen, no, veo un búho y me voy a morir. No, los búhos son animalitos hermosos, personalmente me encantan. Tengo una colección de, no búhos, obviamente animales, sino en diferentes objetos. Así que Martín, qué bueno conocer algo más de los búhos. Son de buena suerte. Sí, en efecto, Marce, es súper importante eso. Los búhos no nos traen mala suerte. Si es que nos trajeran mala suerte, ya me hubiera muerto yo. ¿Cuántos búhos he visto y cuántos búhos tenemos en el zoológico? El búho además es un animal que representa la sabiduría. Entonces, abramos nuestros ojos y observemos cómo lo hacen los búhos. La siguiente pregunta para Milán. Él tiene ocho años y nos dice, ¿por qué los cóndores tienen el cuello pelado? Bueno, deben saber eso, lo que decíamos nosotros. Ellos se comen la carroña, se comen los animales muertos. ¿Y qué es lo que hacen? Con su cabeza, con su pico, que es muy fuerte, la meten dentro de las tripas de los animales y se sumergen para comerse el hígado, los riñones, los pulmones y el corazón. Y cuando esto sucede, se manchan. Para que no sea un problema de contaminación y no se enfermen los cóndores, ellos tienen el cuello descubierto, el cuello desnudo, para que la carne y la carroña no se queden sus plumas. Así ellos están más limpios. Fíjate, el cóndor, aunque come carroña, es un animal muy limpio. Está limpio él y nos ayuda a mantener limpia el agua. La siguiente pregunta, Julieta, de ocho años, nos dice, ¿cuánto pueden vivir los osos de anteojos? Ya lo dijimos hace un rato, te hablábamos de Pablo y de Zuro. Nosotros creemos que en los zoológicos ellos tienen la posibilidad de vivir hasta un poquito más y alcanzan unos 30 años. Yo les decía que Zuro tiene unos 18 y Pablo va por sobre los 24. Sin embargo, tú debes saber también que en los ecosistemas naturales, ellos no pasan de los 15 a 18 años, porque la vida en el bosque no es tan fácil. La vida en el bosque es difícil. Hay depredadores, hay enfermedades en la montaña. Incluso lo que les pasa a ellos frecuentemente es que se ruedan, se caen y se golpean. Entonces, es difícil ser un oso en el ecosistema natural. Por eso es que hay que cuidarlos. Te quiero hacer algunas consultas que nos escriben a través de nuestras redes sociales, de las redes del Zoológico de Quito. Dice Carolina G.C. ¿De qué se alimenta el cuchucho? Bueno, los cuchuchos aquí en el zoológico se alimentan principalmente de frutas. Nosotros les damos frutas para que ellos las mastiquen. Es súper importante que ellos puedan comer semillas y que ellos puedan comer frutos como lo hacen en la naturaleza. También debes saber que su dieta, su alimentación, se complementa con algunos insectos. En la naturaleza ellos buscan las larvas de los animales debajo del suelo. Lo que nosotros aquí en Quito llamamos los cusos. Los cusos, bueno, eso es lo que les encanta a los cuchuchos. Bueno, seguimos con preguntas de Ami de 6 años. Sí, en efecto. Ami nos pregunta cómo nacen las mariposas, ¿no es cierto? Las mariposas son una fascinación. Nos despiertan una curiosidad porque tienen una vida que cambia. Y es una vida que se transforma. Y tal vez esta es también una enseñanza que nos dan. ¿Cómo transformarnos? Ahora mismo tenemos que transformar nuestras vidas para cuidarnos y para protegernos entre las personas. Pero las mariposas empiezan su vida como unos huevecillos, unos huevitos muy pequeñitos que son dejados siempre sobre las hojas de las plantas. Esas se convierten luego en las dorugas o gusanitos que les dicen. Y cuando ya están maduras se convierten en las pupas. Las pupas son duras, las pupas son secas y se quedan quietas. No como los gusanitos, como las larvas que van moviéndose por las plantas. Entonces, cuando la pupa sufre la transformación, de ahí dentro sale un animal completamente diferente. Sale un animal con unas alas, con unas antenas y con una lengua muy larga. Lo más impresionante de una mariposa es cuánto puede estirar ella su lengua. La lengua de una de estas maripositas llega a ser dos veces más larga que su cuerpo. Imagínate, trata de estirar tu lengua a ver hasta dónde llega. Eso es lo que hacen las mariposas. Estiran su lengua para alimentarse. Bueno, sí, algunas de las tantas preguntas que nos llegan a nuestras redes sociales del zoológico, del municipio. Gracias por vernos, gracias por sus mensajes. Pero sobre todo, no olviden que podemos ser parte de esta ayuda al zoológico. Donando, entrando a las cuentas y por supuesto a la página web, mi querido Martín. Efectivamente, Marce. Bueno, ha sido una experiencia súper chévere estar aquí transmitiendo hoy para nuestras familias quiteñas, para la ciudadanía, para quienes nos siguen. Hemos dado una vuelta por el zoológico, hemos dado una vuelta por los animales que más nos van llamando la atención. Gracias por acompañarnos en estas historias. Para nosotros ha sido muy chévere poder conocer. Les pedimos también, como nos decía ya Marce, que se mantengan pendientes y se mantengan al tanto de nuestras cuentas institucionales en Instagram. Por ejemplo, síganos a arroba quito guión bajo zoo, porque ahí nosotros transmitimos muchos contenidos. El día de mañana, a las 3 de la tarde, les vamos a contar no sobre animales, sino sobre plantas, porque además ustedes deben recordar, los animales dependen de las plantas. Vamos a mostrarles cómo sembrar, cómo sembrar los árboles para que tengamos un futuro con plantas, con árboles y sobre todo un futuro con animales. Reiteramos el agradecimiento de aquellos que han sido parte de esta transmisión en vivo desde el zoológico de Quito, de Guayabamba. Hemos conocido la vida de muchos animales, de quienes los cuidan, la historia de Alan y por supuesto aquí con Martín, haciéndoles una invitación especial para que apoyen, para que sigan en las redes sociales. Esta es la primera de tantas cosas que vamos a contar en el zoológico. Vamos a invitarlos a ser parte, sigan apoyando y por supuesto sigan conectándose en estas transmisiones que es para ayudar a nuestros animalitos. ¿Nos vamos a ir? Martín. Sí, bueno, muchas gracias. Gracias, ha sido un esfuerzo súper chévere el día de hoy. Nos hemos entretenido con las historias de los animales y queremos pedirles que estén pendientes a través de nuestras cuentas institucionales, agradecer al municipio capitalino. Gracias a la alcaldía porque este esfuerzo ha sido posible con su contribución. Síganos y seguimos adelante. Nos vemos la próxima semana. Chao. Gracias.